muy buenos días y sean bienvenidos a una aventura más en su canal favorito viajando con hoy nos encontramos todavía en egipto pero nos vamos a ir a las afueras de egipto para conocer otras pirámides para irnos al desierto para ver un oasis acá y conocer una ciudad que se llama fallo ahora mismo estamos en cerca de fallo aproximadamente unos 30 minutos y vamos a estar viendo una de las pirámides más antiguas que hay aquí en egipto estamos hablando de la entrar hay que pagar la garita afuera y te ponen una persona para entrar a esa pirámide que ven a mis espaldas además de eso también te ponen un policía y ese policía es el que cuida toda esta zona y vamos a estar entrando también a esta parte de acá porque en esta pirámide que ven a mis espaldas no hay ninguna tumba así que vamos a comenzar nuestro recorrido la pirámide de maidum llamada por los árabes la falsa pirámide está situada a la entrada del fallo a unos 100 kilómetros del cairo se conservan restos de la estructura central rodeados de un montículo formado por los escombros de recubrimiento es una de las tres grandes pirámides construidas durante el reinado de cenefero la pirámide se derrumbó en la antigüedad y solamente la parte central de su núcleo interno sigue en pie dándole un aspecto de torre algo único entre las pirámides mis amigos y hemos seguido nuestro recorrido y hoy el viaje ha sido súper largo y hemos llegado ahora a una hora y media aproximadamente desde la pirámide que vimos y estamos ahora en la provincia de fayún vamos a ver ahora este lago que es bastante impresionante estamos hablando del lago de jarún bueno quiero mostrarle este lago que es inmenso tiene 21 kilómetros y estamos aproximadamente a unos 7 kilómetros de llegar al desierto de fayún vean aquí a lo lejos se ve el desierto de fayún que vamos a estar llegando hacia allá también el fayún es una de las 27 gobernaciones de egipto situadas hacia el sur del delta del nilo su capital es la ciudad llamada medinet el fayún situada a 130 kilómetros al sudoeste del cairo bueno le hicimos la parada corta para poder mostrarle el lago que es súper inmenso y que a lo lejos se lo voy a acercar un poquito se ve el desierto de fayún que hacia allá es a donde vamos ahora para poder entrarnos dentro del desierto y ver el oasis bueno vean aquí que ya estamos dentro del oasis como pleno desierto 35 kilómetros de oasis adentro para luego hacer actividades mis amigos y ya hemos llegado a pleno desierto aquí estoy con mi guía que me está enseñando y estamos en el desierto de fayún ahora vamos a estar observando acá unas formaciones rocosas que se llaman las montañas redondas y son unas pequeñas formaciones rocosas que están en forma de montaña que las vamos a grabar completamente luego nos vamos a acercar al oasis que es todo el agua que está súper hermosa un diría yo como si fuera un lago dentro del desierto es lo que llamamos un oasis encontrar un desierto con agua pues ahora comenzaríamos a caminar hacia la cima de estas formaciones rocosas tarea que sería algo cansona pues estamos caminando en suelos arenosos del desierto de fayún acompañemos y ya veremos qué tal las vistas desde la cima pues mis amigos guau estoy súper emocionado porque estamos en la cima de aquí de la montaña redonda en pleno desierto pero aquí las vistas son extraordinarias me ha encantado esta zona de desierto buf estoy súper agitado de estar subiendo escalando esta pequeña montaña redonda y encontrar para ustedes estas hermosas vistas aquí dentro también vamos a buscar una cascada que hay dentro del desierto de fayún aquí este desierto es como si fuera un parque natural de reserva tiene que pasar una garita también y hay una zona también que es desierto blanco es otro lugar aquí súper increíble y voy a mostrarle estas impresionantes vistas bueno te voy a mostrar aquí que fue lo que hicimos esta es la montaña redonda que tiene que dos colinas esa que venga al frente y está donde no estoy subido hay un caminito para poder subir que fue donde yo pase y llegar hacia la cima para poder encontrar estas vistas maravillosas aquella zona del agua que está hermosa porque el agua tiene un color azul oscuro en alguna parte y azul claro que lo hace bello y esas plantas que tiene también el desierto que son poquitas salteadas lo hace que hermoso y continuamos nuestro recorrido por el desierto de fayún y ahora hemos llegado a una pequeña comunidad que han hecho acá que se llama la plaza de la cascada aquí es un lugar turístico dentro del desierto porque hay unas cascadas que son el mismo agua que ustedes veían en el oasis dentro del desierto son estas cascadas que ustedes vengan es increíble ver una cascada dentro de un desierto pero si es real voy a grabarles toda esta zona de aquí que hay muchísimos turistas también hay personas locales que es un punto bastante importante para recorrer aquí en éxito vean aquí es donde comienzan las cascadas toda esta agua va corriendo y va corriendo y va corriendo y va a desembocar en el oasis gigante que hay en pleno desierto a diferencia de los oasis típicos cuya fertilidad depende del agua obtenida de los manantiales la tierra la casa cultivada en fayún está formada por lodo del nilo que trae el canal van yusef desde el comienzo de baja yusef en el lagún hasta su final en la ciudad de fayún varios canales se ramifican para irrigar la gobernación de fayún el agua de drenaje fluye hacia el lago bueno vean que desde aquí si se ve impresionante aquí tenemos las cascadas en pleno desierto y esta pequeña plaza que han construido para que las personas vengan a visitar el oasis que está en pleno desierto de fayún vean estas mismas cascadas el agua desemboca en aquella zona que es el oasis de fayún toda esa agua que se ha concentrado en el centro y como les decía anteriormente aquí tienen varias actividades que hacer como tomar un barco que da la vuelta por todo el oasis completamente y además por aquí también tiene caballos y camellos no vamos a estar haciendo ninguna actividad porque vinimos bastante rápido ya montamos ya camellos en las pirámides pero se lo quería decir para si ustedes vienen a hacer esta actividad sepan que aquí tienen bastantes cosas que hacer además en la entrada todos estos puestos que ven a lo lejos se lo voy a acercar son restaurantes son pequeños restaurantes que están construidos para las personas que vienen a visitar el lugar bueno les voy a mostrar aquí la plaza que esta es la pequeñita plaza que han hecho aquí en pleno desierto para ver las cascadas miren aquí aquí tienen como un puestecito de ambulancia para si pasa algún problema aquí tienen como cuatro puestos que han creado para ventas aquí tenemos ventas de souvenirs hay ventas de la ropa tradicional que venden aquí los pañuelos hay muchas cosas de cerámica estos de aquí de la derecha todos son de productos de souvenirs personas locales comprando los pañuelos que se desierto terrible hay 32 grados ahora mismo y aquí a la izquierda es un restaurante que hay para las personas que vienen a hacer turismo una vez que terminen su camello una vez que vayan a la oasis y monten en el barco antes de irse almuerzan aquí en este pequeño restaurante les voy a decir algo aquí no hacer tanta jera tiene que venir con dinero casi con dinero y si no no van a poder comer ni tomar ni agua aquí en esta parte pues y con estas imágenes me despido de ustedes y hasta aquí el vídeo de hoy espero que le haya encantado y de ser así explote el botón de me gusta para que youtube vea crecimiento en nuestro canal y así nos veremos en otro vídeo de viajes en su canal favorito viajando como